El gobernador Fonfati le pidió a la presidenta, digo yo porque yo estaba al lado del gobernador con otros compañeros de gabinete, la formalización de un aval y el otorgamiento de la zona franca en Villa Constitución. Bueno, la presidenta lo que hizo es formalmente mostrarle la resolución del ministro de Economía que cumple con este pedido y que además significa darle a toda esta zona que justamente estoy nombrando, porque fíjese, estamos de nuevo con la cuestión de Beltrán, meteremos ahí Paranametal, vamos a venir a hacer la semana que viene quizás alguna visita por esa zona porque hay bastante interés de construir rieles por acá. Así que bueno, me voy porque me tengo que construir, fabricar nuevamente rieles en la Argentina por acá, dije por acá, no dije Rosario. No se puede dar especificaciones. No se puede dar todavía porque estamos trabajando, como dijo Cristina, trabajando. Queremos volver a hacer rieles, le guste a quien le guste, vamos a hacer rieles, nos digan lo que nos digan los medios agoreros, vamos a hacer rieles. Y acá hemos tenido empresarios que han manifestado interés, entonces vamos a venir con el equipo a ver qué ayuda, qué se puede, sacar los números, sacar los costos y seguir trabajando como hacemos siempre. Tiene que ver con un pedido que oportunamente hiciera el gobernador de la provincia de Santa Fe, que lo manejó el ministro Parrilli y que la presidenta hoy anunció que finalmente se cerró el ciclo, el proceso y hoy contamos con este instrumento. Agradecerle el nombre de la provincia de Santa Fe. Entonces, más allá de las diferencias que podemos tener en estos tiempos, hay que coordinar, articular y trabajar juntos, por eso me parece que este es el camino a seguir. ¿Qué es lo que permitirá la zona franca de Villa Constitución? Tiene que ver fundamentalmente con exenciones, con incentivos de tipo impositivo y algunos otros, pero fundamentalmente tiene que ver con esto. La ministra de la industria... Sí, y en realidad, bueno, esto también habría que conocer el decreto para ver los alcances y que bueno, todavía no lo conocemos. La ministra de Industria, Débora Giorgi, recién mencionó hace un ratito la intención de la Nación de empezar a fabricar en la provincia de Santa Fe, en la región cercana a Rosario, Rieles. ¿Cómo es tomado esta noticia por parte de la provincia? No, es importante todo lo que genere empleo, pero además articule con el necesario desarrollo de medios de transporte como es el ferrocarril, nos parece importantísimo. Reitero, lo importante es tener un plan, tener un programa, trabajar juntos en la agenda de lo importante que tiene que ver con lo que va a generar desarrollo en la provincia de Santa Fe y también con la agenda de lo urgente, con el problema cotidiano. Bueno, teniendo en consideración lo que hoy se inauguró aquí, la obra de ampliación en Arneg, bueno, ¿cómo es tomado o cómo es visto la inversión extranjera del sector privado en distintas fábricas en el sector productivo industrial de la provincia? No, que es necesario hacer inversiones para generar empleo y que esas inversiones sean inversiones que generen riqueza y que no sean extractivas de la riqueza, digamos. Entonces, todo este tipo de emprendimiento que genera mano de obra local y que mueven o movilizan todo el circuito de la región va a contar con el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe para lo que sea necesario.